Y ahora viene, otra baila, yo soy santo y que, y yo la cruz Mami como yo te quiero, no te ha querido nadie, eres la mujer que quiero, eres inolvidable Yo quiero que me perdones, que no me ignores, quiero tenerte otra vez No digas que me olvidaste, soy yo en tu vida, insuperable No vengas con ese cuento, mejor ni me hables, no, no Soy una mujer sincera, pero implacable también Yo soy una mujer, que se deja querer, pero no soporto al engaño Sufriré pero no, jamás vuelvo hacia ti, tú no te burlarás de mí Aunque salga de tu boca que ya no me quieres Por encima de la ropa se te ve que mueres Tan solo por abrazarme, pero tu orgullo es aún más grande Te quiero, me muero por besar tu boca de nuevo Yo quiero tenerte otra vez Perdona, yo sé que te he herido, pero ando sin juicio y lo quito por ti Sabes bien que te conozco, cállate y no molestes Pero por Dios Que ya no tiene sentido, ya nada me hará cambiar Yo tengo un corazón que está lleno de amor, ya no puede ser para ti Más tuve que cuidar lo que sentía por ti Y te va a doler más que a mí Sepa Está bien Si no te quiere Me quiere la otra Y como quiera Hoy se ve Yo sé que te he fallado, te muero por favor Quiero volver contigo, después yo te lo pido Dame un trozo a su mami, no sea mala conmigo Ya no quiero verte más, tú estás en mi camino Comprende que acabo, quiero nada contigo Entiende por favor, ya no quiero nada contigo Perdóname mi amor, no quiero ser más Si no vuelves a mí, mi vida voy ya Comprende mi dolor, dame una oportunidad Me diste mucho dolor, jugaste con mi amor No sigas de allá tú, no quieras ser tan loco Que ya tú no me interesas, en mi ser mentiroso Llora Llora Te doy mi corazón Te doy mi vida entera De todo para ti Todo lo que tú quieras Por favor no me dejes Que voy amor Que esto eres mi amor Que esto eres mi amor Solo tuyo mami Tú sabes que soy Que esto eres mi amor Que esto eres mi amor Solo tuyo mami Tú sabes que soy Ya te doy esa voz No sigas de llorón Que por nada del mundo Tú ablandas mi corazón No sigas de favor No sigas de llorón Tú eres un llorón Tú eres un llorón Buen mentirosito Tú eres un llorón Tú eres un llorón Tú eres un llorón Abusadorcito Tú eres un llorón 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 Santito Oh my God Rayo Se va a caer el caballo